... Francisco de Miranda en su primera clase, a los atletas que quedaron pendientes porque todavía estaban en competencia por parte de ser impuestos, por parte del presidente Hugo Chávez, del comandante Chávez y de nuestro pueblo. Y ahora, en este mismo instante, estamos entregando y quisimos hacer un reconocimiento especial a estas dos compañeras, Fabiola Ramos y Daniela Lardial, que cumplieron un ciclo de cinco Olimpiadas, representando a la patria venezolana, la patria de Simón Bolívar, a nuestra patria, y que han sido referencia para muchas generaciones. Imagínate, hace 20 años, yo tenía 20 años y ya seguía a Fabiola y a Daniela en las competencias internacionales. Por eso nos sentimos hoy tan honrados en nombre del comandante presidente Hugo Chávez y de nuestro pueblo de imponerle la condecoración Francisco de Miranda en su primera clase a estas dos extraordinarias compañeras, a estas dos extraordinarias compatriotas, mujeres y jóvenes venezolanos. Además, Fabiola fue y es nuestra banderada olímpica. ¡Felicitaciones, muchachas! Bueno, continuamos.